Hola, estimados amigos, el día de hoy estoy muy contenta porque les tengo un nuevo tutorial. En esta ocasión les mostraré cómo pintar un sartén de girasoles. Espero sea de su agrado este vídeo. En este tutorial estaré utilizando colores diferentes a los que he venido usando para pintar girasoles. De esta forma les quiero dar una opción más para hacerlo. Les recuerdo que estos bellos sartenes los pueden adquirir en Cerámica Lolita, la tienda se encuentra ubicada en la colonia Maza. Después de haber preparado nuestra pieza, comenzaremos a trabajar con los girasoles. Usaremos pátina color mixta. También pueden utilizar traslúcida o madera. Y aplicaremos a todos los pétalos. No se preocupen si se pasan un poquito, ya que esta solamente es una base. Después de haber aplicado la pátina, la retiraremos con una esponja húmeda. Lo mismo haremos en los pétalos de los dos girasoles restantes. Después con el color naranja de la marca Monet y nuestro pincel de cerdas duras, cepillaremos los pétalos. Cepillaremos en contra del dibujo o relieve. Esta técnica que estamos trabajando se le conoce como pincel seco. Aproximadamente daremos tres manos para que el color nos quede parejo. Cuando tengamos así los pétalos con el color mango, daremos una mano más, muy ligera, de cepillado. Cepillaremos con nuestro pincel sin lavar. No llegaremos hasta la punta de los pétalos, ya que queremos que resalte el color naranja y así lograr un contraste de tonos. No llegaremos hasta la punta de los pétalos. Ahora con el color níspero de Monet y nuevamente nuestro pincel sin lavar o contaminado, daremos una mano más. Cepillaremos ligeramente. En esta ocasión les enseñaré cómo pintar girasoles, utilizando colores diferentes a los que trabajo generalmente. Nuevamente no llegaremos hasta la punta de los pétalos. Ahora con amarillo limón de brush y nuestro mismo pincel sin lavar, cepillaremos ligeramente en medio de los pétalos. Así es como nos deben de quedar. Ahora con color mandarina de Monet y nuestro pincel sin lavar, tomamos pintura, descargamos y pasamos por el nacimiento de los pétalos. De igual manera cepillaremos ligeramente. Los centros de las flores los pintamos con el color vino de Monet para después cepillarlos en color galleta. Daremos aproximadamente tres manos. Después con el color canela cepillaremos la parte hundida de los centros. Con el color teja de Monet y un pincel redondo tomamos poquita pintura, descargamos y ponciamos ligeramente por el borde del hundimiento del centro de los pétalos. Como podrán observar, esto le da más realismo a nuestras flores. En color verde olivo pintaremos hojas y tallos. Después cepillaremos en verde cactus, ambas pinturas son de la marca Monet. Recuerden hacerlo en contra del dibujo o relieve. Daremos aproximadamente tres manos para que el color nos quede parejo. En ese mismo tono también cepillaremos los tallos. Cuando lo tengamos así con color verde pasto daremos una mano más. Cepillaremos ligeramente. Cepillaremos ligeramente. Después con el color verde pera también de Monet daremos luz. Cepillaremos la parte del medio. Cepillaremos ligeramente. Pasamos ligeramente por los tallos y un poquito por la base de los mismos. Cepillaremos. Así es como deben de lucir. Cepillaremos. Ahora con el color bebé cálido de brush pintaremos el fondo del sartén. La base del sartén así como el mango los pintamos en color negro. Para ello utilicé la marca gamma color ya que les he comentado en veces anteriores que esta pintura es más brillosa. El adorno del mango lo pintamos con pintura metálica color ultra plata. Y finalmente sellamos la pieza con laca mate. Este es nuestro resultado final. Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares. Y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior te invito a que te suscribas a mi canal. Cuento con redes sociales. Los enlaces se los dejo en la cajita de descripción de este video. Espero les hayan gustado los tonos que utilizamos para pintar estos girasoles. Esta es una opción muy bonita para hacerlo. Por lo pronto es todo amigos y nos estamos viendo próximamente.